Reparar la infraestructura de 226 centros educativos y construir 200 nuevas unidades del milenio son planes del Ministerio de Educación en el 2014. Esto es fundamental porque por temas de invierno es muy complicado que nuestros estudiantes puedan iniciar clases en el mes de mayo si es que no se hace este mantenimiento preventivo. Desde febrero se inicia con la construcción de las unidades educativas del milenio y serán 3 para la isla Puna, 7 para los Guasmos, 31 para Montesinaí, Bastión Popular y Sociovivienda, 4 en Viala Costa, 2 en San Borondón y 5 en Durán. En este momento estamos ya trabajando y finiquitando el primer proceso de contratación para arrancar con un paquete de 53 unidades educativas distribuidas en todo el territorio nacional. En la asignación de cupos escolares para establecimientos públicos se cumplió con la fase de enrolamiento educativo que culminó el 10 de enero. 150 mil estudiantes participaron de este proceso que se realizó en el registro civil. Como mi niña de 3 años recién va a ingresar el año que viene a la escuela, entonces tengo que ingresarla para verificar donde ella le toca, que escuela es asignada. Estaba en escuela particular y entonces ahora va a un colegio fiscal. El 20 de enero, es decir el próximo lunes, comienza la segunda fase del proceso y es la fase de inscripciones. Asimismo quienes quedaron rezagados del enrolamiento podrán hacer el registro durante estos días en las sedes de inscripción dispuestas por el Ministerio de Educación. La atención será de lunes a viernes de 6 a 20 horas y los sábados de 8 a 16 horas. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.